¿Qué es el sindicato de petróleos privados? Martín Regueiro es el director médico de establecimientos de salud del sindicato de petróleos privados y lo tenemos aquí con nosotros. Bienvenido Martín. ¿Cómo andas? ¿Bien? Muy bien, ¿vos? Bueno, esta es una tarea, digamos, porque por lo que estoy viendo, todo lo que hemos charlado, esto de la campaña en la prevención del cáncer de mama, la mayor presión está depositada en los consultorios. O sea, si los médicos o los profesionales no logran despertar el interés de los controles periódicos de nuestras mujeres, bueno, estaríamos ante un fracaso de la campaña, ¿no? Bueno, tenemos solución para eso. A ver. Para todo lo que usted quiera tenemos solución. A ver Martín. La solución es así. Los médicos pueden hacer el pedido de un estudio, por ejemplo, de screening de cáncer de mama, para hacer el pedido de la mamografía. Nosotros, para evitar eso, lo que hacemos es, vamos a recibir a las pacientes que tengan entre 50 y 70 años para hacerse el estudio mamográfico, independientemente de que tengan la orden médica, ¿sí? Entonces, la idea es, al contrario, la salud es una responsabilidad individual, que obviamente tiene un componente social, pero no solamente las pacientes que lleguen con la orden, sino aunque vengan sin orden y entretengan entre 50 y 70 años, la vamos a hacer igual. ¿Sí? Por eso, aunque el médico no lo haga, si la mujer le tiene ganas de hacerlo, lo va a poder hacer, la mamografía. Estamos hablando de las clínicas nuestras. Sí. Hoy lo podríamos ofrecer sin ningún problema, en Rincón, en Plaza Winkel, sin historia, que las pacientes que vengan se lo puedan hacer. Nosotros, nuestra población objetivo prioritaria es la población de la obra social, de Ospepri, ¿sí? Sin embargo, acordamos también con otras obras sociales para que se lo puedan venir a hacer de otras obras sociales. Y después nosotros se lo cobramos a la obra social. No es que eso no se lo pagan a nadie. Hoy, Rincón, por ejemplo, es una población que ha crecido muchísimo, que no tiene una población envejecida, pero sí hay mujeres entre 50 y 70 años. O sea, Rincón, en el censo del 2010, tenía algo así como 17.000 habitantes. Hoy, ahora las elecciones creo que tuvieron 17.000 electores y había 10.000 alumnos. O sea, mínimo tiene 30.000 habitantes. El cálculo seguramente es que son de 40.000 a 45.000 habitantes. Ese es el cálculo más o menos que tiene Rincón. Nosotros queremos dar respuesta a toda la comunidad. Obviamente que Ospepri es nuestro principal objetivo, es nuestro principal socio y al que prestamos principalmente servicios. Pero en localidades donde no hay otra oferta, nosotros queremos dar la oferta. Nosotros desde el sindicato estamos dispuestos a dar la oferta. Por eso ya acordamos con las obras sociales y con el Ministerio de Salud de la provincia. Para poder hacer la campaña y hacerlo extensivo a toda la comunidad. Entre el 7 de octubre y el 7 de noviembre, las mujeres entre 50 y 70 años pueden venir a nuestras clínicas a hacerse el estudio mamográfico. Idealmente con el carnet de la obra social y la orden médica. Si no lo tienen, igual lo vamos a hacer y después nosotros vamos a ver cómo hacemos. Y eso, digamos, si viene una persona sin obra social, también se lo hacen. Si viene una persona sin obra social, lo que nosotros hacemos es rastreamos, vemos que no tenga obra social, si no tiene obra social, nosotros se lo hacemos y después lo acordamos con el Ministerio de Salud. Eso es lo que tenemos acordado con el Ministerio de Salud. La idea es hacer algo para toda la comunidad. O sea, el sindicato es una organización social y como organización social tiene que dar una respuesta social, tenemos que dar respuesta a toda la comunidad. Y en Rincón tenemos una simbiosis muy importante con el hospital. Entonces, ahora estamos cerrando los convenios, con institutos lo mismo, tenemos que dar la respuesta. Obviamente que OSPEPRI es nuestro principal objetivo, pero no podemos darle la espalda al resto de la población. El petrolero, nosotros es la población a la que apuntamos, pero también damos respuesta a todo. Esa es la idea que tiene el secretario, de poder dar una respuesta a toda la comunidad, principalmente en Rincón. Ahora Martín, la apuesta es muy fuerte, porque digamos, de este punto no... No hay retorno. No hay retorno, claro, porque vos, digamos, estás abriendo el juego al resto de la comunidad, que está excelente, pero el año que viene, como mínimo tenés que mantener lo mismo. Bueno, esa es la idea. Por eso la idea es que nosotros no somos un organismo independiente, no somos un organismo que está por fuera de la comunidad. La idea es poder dar respuesta a toda la comunidad. O sea, hay lugares, es lo que te hablaba la otra vez, donde no hay otra opción. Entonces tenemos que dar la opción. O sea, hoy las inversiones que hacemos nosotros son para el afiliado de OSPEPRI principalmente, pero también para de otras obras sociales. Hoy los consultorios que nosotros tenemos, a ver, que nosotros tengamos consultorios en Buta Ranquil, para nosotros es muy costoso, pero lo que damos es una respuesta social para el afiliado de OSPEPRI, pero la idea es también dar respuesta a las otras obras sociales o a la gente que no tiene cobertura. O sea, hoy tenemos que crecer. Tenemos que crecer y dar una respuesta social. Esa es la diferencia posiblemente con un privado. Nosotros queremos avanzar y lo que plantea el Secretario General es mejorar a toda la población, no solamente a OSPEPRI. Reitero, OSPEPRI es nuestro principal objetivo, pero queremos mejorar a todos. ¿Cómo hacemos en el caso de Neuquén Capital con esta campaña? Nosotros en Neuquén Capital tenemos consultorio, no tenemos mamógrafo acá. La idea es que ahí lo va a tener que lo ajusta OSPEPRI en relación a otros prestadores que tengan mamografía, que puedan hacerlo. Eso directamente es resorte de OSPEPRI. Nosotros ahí no podemos, o sea, recordando que sindicato no es OSPEPRI, nosotros gerenciamos las clínicas, pero OSPEPRI es nuestro principal consumidor de productos de salud, pero no es lo mismo. Eso lo va a permitir OSPEPRI coordinarlo, en dónde hacerlo. Es para hablarlo con Carole y como para poder definirlo. Pero bueno, eso lo podemos ver. Pero bueno, por otro lado, la idea es poder dar la respuesta necesaria. No hay problema, no va a ser una limitante. Bien. Martín, o sea, caemos en esta campaña justo casi sobre el final de año, en donde el transcurso de todo este 2019, nosotros hemos hablado mucho sobre todo lo que tiene que ver con el mejoramiento de la prestación, el mejoramiento de la atención y el mejoramiento de todo lo que tiene que ver con el equipamiento tecnológico, ¿no? ¿Cómo llegan ustedes? ¿Cómo ves vos que llegan con todas estas políticas que venían para desarrollar durante el 2019? Mirá, sin ser un balance de año, nosotros el mes de agosto fue el primer mes que las clínicas tienen balance positivo económico, o sea, veníamos de pérdidas importantes, que ya lo todavía te ha contado, de pérdidas económicas importantes, clínicas deficitarias. Hoy tenemos clínicas que no están completamente saneadas, pero ya tuvimos superávit. O sea, las clínicas empezaron a producir. Y eso en el mismo momento que estamos invirtiendo. Hoy está habilitado el tomógrafo de rincón. O sea, la población que hablábamos de 40.000 habitantes, ¿sí? Es el único tomógrafo que hay. Y es un tomógrafo buenísimo. No es que es un tomógrafo, no es un tomógrafo viejo. Es un tomógrafo de muy buena calidad y digitalizamos todo lo que es imágenes. O sea, hoy ya, o sea, hoy alguien tiene un accidente cerebrovascular en rincón y se pasa una tomografía en el momento. Y lo pueden informar en el momento. Eso es lo que logramos. O sea, entonces, vamos mejorando. Vamos dando pasos y dando respuestas sociales, pero también que nos permitan tener una clínica o tener establecimientos de salud que no sea un gasto para el sindicato, sino que sea parte de la inversión. A ver, lo que se gana de las establecimientos de salud no es que lo vamos a gastar en otra cosa. Lo vamos a reinvertir en mejoras laborales, en mejoras para la comunidad, en poder hacer campañas. O sea, yo me animo a hacer una campaña de este tipo porque tenemos clínicas superhabitarias. Entonces, si tenemos buenos números, podemos dar mejor respuesta social y a otras cosas. O seguir la reinversión. Nosotros hoy compramos el terreno que está al lado, en la clínica Rincón, y vamos a crecer. Nuestra intención es poner terapia en Rincón, aumentar la cantidad de consultorios, vamos a abrir medicina laboral ahora, dentro de muy poquitito, en Rincón, reabrirla. O sea, vamos para adelante con las establecimientos de salud. Y realmente las respuestas que tenemos de la gente de las clínicas es buenísima. O sea, todo esto que pasa, lo que te contaba Lorna, cuánta gente está trabajando en la campaña. Y son un montón. O sea, nosotros tenemos un montón de técnicos, hay un montón de gente que está trabajando para eso. Desde la persona que te recibe el turno por WhatsApp, que te asigna el turno cuando pasas a esta mamografía, hasta el que lo factura, hasta el que permite el recupero de esa plata, o sea, que la obra social le pague, hasta el que lo informa. O sea, hay un montón de pasos en el medio. La persona de limpieza que arma las cosas, que permita que las cosas funcionen, la gente de mantenimiento tiene un laburo increíble. O sea, hay un montón de gente que está atrás de esto. Pero bueno, vamos para adelante y van creciendo las clínicas. Van dando una respuesta más amplia hoy. Martín, me decís que Rincón de los Auces es una gran apuesta que tienen por delante. Es nuevo eso que nos estás comentando, que están pensando en al menos una unidad de terapia intensiva allí en Rincón. Sí, hoy tenemos dos camas de, digamos, una intermedia. La idea es apuntar a tener camas de terapia intensiva. Mejorar la complejidad y aumentar la complejidad de la clínica. Hoy tenemos que derivar pacientes. Cuando son muy complejos, hay que derivarlos. Hay que pensarlos. Es una movida gigantesca. Sí, sí, sí. Pero hoy estamos pensando en hacerlo. Estos tiempos no es que es mañana. O sea, hay veces que uno te dice abrir una unidad de terapia no es simplemente poner un respirador y una cama y ya está. Hay que armar un montón de cosas. Hay que mejorar la complejidad. Pero bueno, cuando nos juntamos la primera vez, yo te estaba planteando que estábamos pensando en un tomógrafo y hoy ya está habilitado. O sea, en 90 días de Japón a Rincón y con la habitación. O sea, el tiempo es récord. También gracias a que tenemos una cabeza que nos acompaña y que nos dice denle para adelante y lo resolvimos. O sea, en el momento donde todas las empresas se están achicando. O sea, donde todos los establecimientos de salud se achican. No invierten y nosotros seguimos poniendo y poniendo y poniendo. Pero bueno, es porque también tenemos respaldo. Y tratan también de resentir lo que es la prestación. Sí, nosotros no cortamos, o sea, no estamos bajando la calidad prestacional. Estamos mejorando, estamos reinvirtiendo y estamos asegurando un buen recupero de la prestación. O sea, no queremos perder guita. No queremos que el sindicato pierda plata. Queremos que el sindicato pueda funcionar bien. O sea, hoy lo estamos regalando. Lleva tiempo siempre de alguien que no está satisfecho. Pero bueno, lo de a poco, con un laburo increíble de la gente de los establecimientos de salud. Porque realmente están comprometidos. Nosotros estuvimos la semana pasada en la Oil & Gas. Y recordaba una de las charlas que tuvimos nosotros contigo. Porque, ¿cuál es el diagnóstico que hoy hay en el sector? En el sector de los negocios del petróleo y el gas. Se está viendo que hay un corrimiento, desde lo geográfico, en cuanto al movimiento de Vaca Muerta. El movimiento va hacia Rincón de los Auses. Y se entiende que hay un cordón de prestación en cuanto a infraestructuras y servicios que va desde Rincón de los Auses hacia Plaza Huíncul. O Tralcó, Plaza Huíncul. Neuquén. Ese sería el anillo de prestación. Y va en sintonía con lo que ustedes están haciendo. Mayor inversión en Rincón de los Auses. Inversión muy fuerte, ya concretada en Plaza Huíncul. Y la ciudad sanitaria en Neuquén. Y a Ñelo. Y a Ñelo. Vamos a Ñelo. ¿Qué es lo que tienen pensado en Ñelo? ¿Qué están haciendo? Nosotros hoy en Ñelo tenemos consultorios, donde tenemos las especialidades clínicas que se le dicen. Tenemos clínicas, medicina general, pediatría. Hay kinesio, hay odontología. Hay psicología, hay nutrición. O sea, hoy las básicas las tenemos. Obviamente que también la Mutual tiene la farmacia. Hoy lo tenemos. Hay un proyecto de hacer más consultorios, de hacerlo crecer. El tema está que Ñelo está en el centro de esto, pero hoy está a 60 kilómetros de Plaza. Hoy no, siempre está a 60 kilómetros de Plaza. O sea, hoy Plaza puede absorber mucho de esto. Porque poner un tomógrafo... Sí, sí. No es que uno lo hace y lo pone donde me parece acá, pero no por la derecha. No, es una movida muy grande. La idea es poder soportarlo. Y que Ñelo sea el centro donde se despide, donde se derive, donde coordine eso y que pueda salir. Porque tenemos patas fuertes hoy en Rincón y en Plaza. En Plaza sobre todo. Pero Rincón va a ir creciendo. Rincón va a seguir creciendo y estamos apuntando ahí. Eso que ustedes ven en la Oil, nosotros lo vemos desde el usuario. Claro. Desde el consumo. Cambió el consumo. Entonces, por eso la idea es poder balancearlo. Hoy Plaza tiene... A ver, la última vez que nos juntamos había cosas que no estaban terminando el homógrafo. Hoy el homógrafo de Plaza está habilitado y está funcionando en la misma sintonía de la campaña. O sea, hay un montón de cosas que nos van a permitir mejorar la calidad prestacional. Y no solamente mejorar la calidad prestacional, sino evitar las derivaciones. Porque a vos, si te enfermás, vas a querer estar al lado de tu familia. No a 1.200 kilómetros. Entonces, la intención es poder dar esa respuesta. Porque tenemos gente capacitada para dar esa respuesta. ¿Sí? En Neuquén, en Plaza, en Rincón. O sea, lo hemos logrado en eso. Obviamente que Bacamorda tiene mucha atención. Atención y tensión. Sí. Pero bueno, en eso estamos. De dar respuesta a la comunidad que vive ahí. Lo que es plan de inversiones, Rincón de los Auses, me dijiste, Añelo. ¿En Plaza Wincol quedó algo pendiente? ¿O está ya todo el plan desarrollado? En Plaza Wincol tenemos inversiones que son mucho más chicas. Pero vamos complejizando quirófano, estamos complejizando terapia. Y hacia ahí vamos a darle mayor complejidad. Estamos renovando equipos. O sea, hoy es una terapia que digamos que es de mediana complejidad. Y la idea es aumentar la complejidad de esa terapia. Para ese lado vamos. Bien. Martín, para ir cerrando, vamos a la campaña de prevención del cáncer de mamas. ¿Cómo la tienen desarrollada y cómo van a funcionar ustedes desde los distintos centros? Desde los establecimientos de salud vamos a recibir a todas las mujeres entre 50 y 70 años que estén dispuestas a hacerse una mamografía. Independientemente de que vengan con el canal de la obra social, independientemente de que vengan con la receta. La idea es que puedan hacerse todas las mamografías. Después nosotros vemos a ver cómo lo podemos resolver. Pero queremos que todas las mujeres puedan tener una mamografía. Desde el 7 de octubre al 7 de noviembre. 7 de noviembre, exactamente. ¿En cualquier horario? ¿Sólo tienen que presentarse? Sí, le van a dar el horario. Tienen que presentarse para que le den el horario. Claro, tal cual. Se presentan para que le den el horario y a partir de eso pueden ir a hacerse entre 50 y 70 años. El resto no lo tenemos conveniado, las menores de 50. Podemos verlo, pero hoy una mujer entre 50 y 70 años puede ir a hacerse una mamografía a los establecimientos de salud del sindicato. Tendrá que pedir el turno y después se va a poder hacer. No va a haber ningún problema. Muchísimas gracias, Martín. Gracias, Jorge. Esto es todo por hoy. Nos vemos el próximo viernes 22 horas aquí en 24.7 Canal de Noticias. ¡Suscríbete al canal!